Solamente hay un artista con el que salí y de hecho no fue él el que me echó, mira aquí hay una cosa conmigo, el tipo que a mí me eche los perros y del primer paso, yo creo que tiene el 99.9% de probabilidades de que no se vaya a la cama conmigo. Si a mí el artista o el hombre, el tipo me gusta y me demuestra que yo le atraigo como mujer, pero mantiene, está tranquilito, yo soy la que toma la decisión y el paso y termino invitándolo. Y de hecho, esto lo dije hace relativamente poco en Caracol Radio, que uno de los artistas, te lo juro cuando salió El Vino Mío de Oro y Giancarlo Centeno con esa voz, a mí me excitan mucho las voces de los hombres y yo lo escuchaba cantar y yo tenía fantasías sexuales con eso, yo decía qué tipo con esa voz tan espectacular, tan lindo, porque para mí él tiene una voz muy bonita. Y en esa época yo tenía que...